También tenemos Rayo Taipe de Chocamejo, era 16 saquitos para cualquier hita. ¡Listo! Señoras y señores, pelea de Cantela. Mariana Taipe versus Elba Uno. Ahí está señoras y señores, la primera pelea de la tarde, pelea de mujeres. ¡Listo! Muchas gracias señoras y señores, ahí está. Gracias, gracias. ¡Las consecuencias que trae el rumbo por tener dos mujeres! ¡Macho soltero! ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡Ven, ven, ven! Gobernar Chacare versus Laura. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Señoras y señores, categoría damas. ¡Ven, ven, ven! Chicos, por eso les digo, no tengan dos mujeres. ¡Ahí están las consecuencias! ¡Claro! Chicos, no pelea. Pelea por otra cosa. Vale. El único que es... Quierva a su mujer. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, señoras y señores! ¡Ahí está! ¡La pelea pastada! ¡Ahí está! ¡La pelea pastada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Dice que todos los pueblos dicen ¡Ahí no más! ¡Ahí no lo quiera! ¡Ahí no más! ¡Muchas gracias! ¡Va a ir a la playa! ¡Ven a la playa! ¡Ven a la mano! ¡Bonita! ¡Ahí está el caballero! ¡Muchas gracias! ¡La pelea que todavía está pendiente! ¡Guampa Urbina versus Boni Miria! ¡La revancha nos dice por aquí! El señor coordinador le acaba de confirmar Boni Miria versus Boni Miria versus Boni Miria versus Boni Miria. ¡No la han peleado en la primera postada! Señoras y señores, otra pelea, ahora sí Ay, 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 señoras y señores, pelea, pelea de cantera Listo, señoras y señores, ahí nos da, muchas gracias Ya hay que que vaya, suficiente Nosotros atajamos, respete ya, 1, 2, 3 Señoras y señores, aquí está otra pelea, pelea de mujeres Con ancho, ahora sí Señoras y señores, ahí está, la pelea, pastada Listo, señoras y señores, esto es, esto es, esto es ¿Cómo es, este pelea estar ahí, pelito, corazón, ven ya? ¡Venga! Vamos, uno, dos, tres, nada, yo el pico, nada agarramos. Hoy con nosotros, nuestros grandes amigos, la familia Gente Pérez. Dale, dale, dale. Corralo, por favor.